continuamos con esta serie de vídeos que estamos dedicando a nuestra incubadora automática para unos 12 15 huevos de capacidad cuando estuvimos grabando esta serie de vídeos correspondientes a esta incubadora automática pues estábamos ya metidos de lleno en el principio de verano con temperaturas altas por lo cual decidimos hacerle sólo una prueba de incubación después de recibir el paquete visionar con todos vosotros la incubadora a la cual le íbamos a dedicar varios meses le tomamos la temperatura y la humedad pues llega el momento de hacerle esta prueba de incubación concretamente decidíamos incubar media docena de huevos de pavo a este animal que en otras zonas lo llamáis pisco y también guajolote decidimos hacerle esta prueba a media docena de huevos que es precisamente lo que vamos a ver en este vídeo realmente fue la primera y única prueba que le hicimos a esta incubadora ya que después probamos también con huevos de gallinas no pudimos hacer todo el seguimiento por distintas cosas que fueron pasando durante la incubación pero que también tuvimos buenos resultados lo que pasa es que como no pudimos hacer esa serie completa pues tampoco quisimos hacer un vídeo de eso ya después de mostraros en este vídeo la incubación de huevos de pavo os pondremos pues esas imágenes que empezamos a tomar de la incubación de 12 huevos de gallina para que tengáis más datos para que tengáis más información ya os adelanto que la incubación de huevos de gallina no fue fenomenal tuvimos un alto índice de nacimiento y ya digo al final del vídeo hablaremos de ello lo que no os quiero adelantar es el resultado de la incubación que nos va a ocupar hoy realmente que es la de esa media docena de huevos de pavo por supuesto todo lo demás seguiremos haciendo pues todo el recorrido que hacemos con todos los modelos comerciales que estamos analizando a fondo aquí en este nuestro canal veremos la disposición de los componentes veremos las ventajas y los inconvenientes que nos hemos encontrado con este modelo y alguna que otra cosita más por si quién sabe algún día decide comprar algún modelo y lo hemos analizado aquí pues para que tengas precisamente una información mucho más completa vamos a ver lo que ocurrió con esta incubación pues vamos a comenzar con la incubación otra prueba que le vamos a hacer a esta pequeña incubadora con capacidad para aproximadamente 12 huevos pero ya veis que el tamaño de estos huevos es mucho mayor porque se trata de huevos de pavo vamos a incubar vamos a hacerle esta prueba con media docena de huevos de pavo y vamos a hacer un seguimiento completo a todo lo que es el proceso de incubación de esta pequeña incubadora hemos tenido funcionando durante aproximadamente mediodía la incubadora hasta que hemos visto que los parámetros estaban establecidos en unos parámetros ideales para para la incubación y bueno vamos a ver lo que sacamos de este proceso ahí tenemos el ruido del ventilador en pleno funcionamiento y aquí continuamos con esta incubación de momento la incubadora se está aportando de maravilla si los parámetros evidentemente que nos marca nuestro termómetro que siempre dejamos dentro son los correctos pero vamos a seguir observando las porque ya sabéis que son muchos días de incubación aproximadamente 28 días y en este tiempo puede ocurrir pues muchas cosas no vamos a mostraros también alguna que otra hubo copia para que veáis cómo van formándose los pollitos en el interior no de todas para no desvelar el posible resultado final pero ya digo de momento parece que va bien la cosa que va bien la incubación no hemos tenido mayor problema y esperemos que continuemos así hasta el final hasta los 28 días aproximadamente fijaros acabamos de llegar nos hemos venido directo a la a nuestra incubadora y aquí podéis comprobar el jaleo que tenemos en el interior donde si no cuento mal hay tres pollitos de pavo ahora mismo que han nacido en el interior ahí están esos tres primeros pollitos que deben haber nacido hace poco porque se le ve el plumaje así húmedo todavía vamos a abrir la encubadora y no sólo vamos a ver esos pollitos de cerca si no vamos a ver también los otros tres huevos que quedan en el interior aquí los tenéis ahí está este rubito está igual y este está aquí en primer plano un poquito más oscuro son los tres pollitos que nos hemos encontrado ya al abrir la tapa de nuestra incubadora vamos a mirar los huevos fijaros aquí otro más en su tarea vamos a ponerlo ahí de lado vamos a mirar el otro y fijaros también en el interior el aspecto que presenta y fijaros este último también me lo estoy poniendo al oído para ver si se escucha y si está rompiendo también el cáscarón es que parecía como algo pegado a la cáscara no estaba seguro porque ahora mismo estoy grabando solo y me lo he puesto al oído para ver para observar si se escuchaba el pequeño pavo el pollito picando en el interior y correcto ahí está picando en el interior vamos a sacar estos tres pavos los vamos a quitar de la incubadora para que no molesten a los tres hermanos y de vez en cuando daremos una vuelta a ver si podemos asistir al momento del nacimiento por lo menos de algunos de los tres que quedan todavía aquí pendientes pues ya acabamos de sacar los pavos los pollitos de pavo pequeñitos vamos a tapar de nuevo la incubadora vamos a dejar que coja temperatura y humedad de nuevo y de vez en cuando daremos una vuelta a la incubadora a ver qué pasa con estos tres huevos que nos quedan pendientes fijaros aquí tenemos el pitido de la incubadora está perdiendo temperatura mientras estamos grabando pero es que se acaba de producir un nuevo nacimiento uno de los pollitos que estaba ya empezando a picar el huevo pues hemos abierto y ahí está dando tumbo recién nacido este otro pavito que añadimos en la cuenta de nacimiento nos quedan pues estos dos huevos que veis aquí vamos a ver por dónde estaba la zona picada aquí está ahora más detenidamente cuando terminemos de grabar les haremos un vistazo y también tenemos aquí este otro que de momento sigue prácticamente igual ahí está la cerramos de nuevo ponemos la tapa y esperamos a ver lo que pasa en las próximas horas con esos dos huevos que todavía quedan por nacer y ahí lo tenéis al fondo se ha hecho de rogar bastante pero podemos decir que ahí tenemos un pollito más el que estaba más avanzado aquí está entre los cables de del volteo automático ahí lo tenéis fijaros qué bonito que rubito y definitivamente podemos decir que el otro pollito el otro huevo pues se ha quedado había pollito dentro lo justo para picar pero los aquella porque se veía que estaba muerto en el interior del huevo pues creo que no está mal este resultado de los pollitos que hemos podido comprobar que han salido en esta incubadora y el que se ha quedado dentro sin poder salir otras veces lo rompemos para ver qué es lo que ha pasado pero repito tenemos claro de que el pollito estaba dentro bueno la hemos cerrado porque estaba quitando la alarma de temperatura ahí tenéis que la resistencia está encendida hasta que no suba más la temperatura de momento está en 37 con 3 subirá rápidamente porque ya tenemos en el exterior una temperatura bastante bastante alta y por eso hace que el interior vaya a subir con bastante facilidad y vamos a dejar este último pollito este último pavo en el interior hasta que se ponga fuerte porque ha nacido hace poco tiempo se ponga fuerte y ya lo meteremos en la criadora vale ya decimos que no está nada mal el porcentaje que hemos conseguido sacar con la incubación de huevos de pavo esas media docenas a esta incubadoras automáticas y lo que os comentábamos de que también habíamos hecho otra prueba de incubación a esta incubadora automática con 12 huevos de gallina pero bueno lo que son las cosas era otro vídeo que teníamos ya elaborado preparado con las siguientes tomas hasta prácticamente el seguimiento completo nacimientos en fin todo lo que conlleva puedes hacer un vídeo editarlo terminarlo y subirlo al canal no ha podido ser porque después de todo el trabajo había algunos archivos que no nos dejaba acceder a ellos y al final de intentar y probar desesperados por intentar recuperar todo ese material nos ha sido imposible pero por lo menos queríamos deciros que hicimos otra prueba con huevos de gallina y que el resultado también fue bastante bueno esta además fue la incubadora que estábamos sorteando en nuestro canal principal y que le tocó a dulce marías bueno en este caso como la ganadora era de méxico colima creo recordar que era pues le mandamos el importe de lo que nos costó que fue 33 euros pero que en resumidas cuentas es una incubadora que ha ido muy bien que nos ha dado buenos resultados y que nos ha dado un buen resultado de la los huevos de gallina prácticamente salieron casi todos creo que quedó tan solo un huevo sin salir y repito una época muy mala en la que nos pilló entrando el verano ya con las temperaturas altísimas lo que complicaba todo lo que queríamos emprender a partir de ahí ya paramos las incubaciones y repito no fue impedimento el que no pudiéramos abrir los archivos referentes a la incubación de los huevos de gallina para comprobar que esta incubación incubadora automática nos ha dado la verdad muy buenos resultados quizás no pudimos probarla todo lo que en un principio teníamos pensado ya digo teníamos huevos de gallina huevos de pavo que habéis visto a eso sí hemos podido poner todo el seguimiento pero teníamos en mente también huevos de codorniz y las altas temperaturas nos hicieron desistir nada son cosas que pasan ya digo que intentamos por todos los medios abrir todos los vídeos todos los archivos que formaban parte de esta incubación solo nos ha dejado abrir unos pocos los que estáis viendo prácticamente los del principio de la incubación pero ya está borrón y cuenta nueva esto no nos va a impedir que sigamos adelante sigamos probando incubadoras y sigamos adelante con las incubadoras caseras ya veis que el resultado con la incubación de huevos de pavo ha sido muy buena y también aunque no hemos podido tener todo el seguimiento la incubación de huevos de gallina también fue fenomenal con lo cual pues seguimos teniendo cada vez más información referente a esta incubadora de unos 12-15 huevos de gallina de capacidad por supuesto tenemos todavía más vídeos para seguir contándote más cosas de esta incubadora y por supuesto no nos vamos a parar aquí ya estamos comprando otros modelos y las estamos sometiendo a las mismas pruebas que estamos poniéndole a todos los modelos que ya habéis visto vamos a seguir vamos a continuar y ahora que ya aquí está finalizando el verano que las temperaturas ya van siendo más bajas pues vamos a continuar con más incubación es de diferentes especies por supuesto deciros que si queréis enviarnos vuestros vídeos de vuestras incubadoras caseras de vuestras experiencias de vuestros animales que podéis seguir haciéndonos llegar y nosotros iremos poniéndolo poquito a poco a través también de nuestro correo electrónico incubación 100% gmail.com ahí podéis hacernos llegar vuestros vídeos y nosotros poquito a poco iremos compartiéndolo con todos porque mientras más experiencias tengamos mucho mejor por hoy nada más seguiremos conociendo a fondo más detalles de nuestra incubadora automática nos vemos en el próximo vídeo